acompañamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe y también en las redes sociales en este bloque vamos a hablar de un tema sumamente importante que actualmente tenemos en medio de la pandemia no sabemos cómo tratar esta enfermedad cómo manejarla, cuáles son los síntomas, cómo apoyar o cómo saber, dónde recurrir si es que tenemos un familiar con esta enfermedad vamos a hablar del pie diabético, qué es y cuáles son los síntomas para eso tenemos a Judith Quispe que es médico internista del hospital Almenara hola Judith, ¿qué tal? encantada, muchas gracias, buenas tardes gracias Judith, empezamos por la pregunta, ¿qué es el pie diabético? el pie diabético es toda lesión que se genera en un paciente obviamente diabético por debajo del tobillo esto se presenta, digamos es multifactorial porque un porcentaje importante en nuestros pacientes diabéticos no tienen percepción al dolor entonces ellos pueden caminar sobre superficies muy calientes y no la perciben ¿los que sufren de pie diabético? los que sufren de diabetes y desarrollan la complicación microvasculares es así, que es el pie diabético entonces ellos tienen disminución de la percepción del dolor disminución de la percepción de lo que es la temperatura entonces estas dos condiciones lo hacen vulnerable al paciente para que por ejemplo esté caminando sobre la playa ahora que está tan de moda la playa arena caliente arena caliente, está sobre la caliente pero nosotros que somos personas que no tenemos alteración de esa sensibilidad nos atraemos cuando luego está muy caliente el paciente diabético con pie diabético no camina nada más tengo una duda los que tienen diabetes si o si entonces van a tener pie diabético no, no, no necesitan es una complicación no todos les da no todos los pacientes diabéticos van a ser pie diabéticos hay complicaciones macrovasculares y microvasculares y dentro de estas complicaciones microvasculares está el pie diabético ahora, el pie diabético ¿cómo sabemos que tenemos ese problema? uno es la falta de sensibilidad ¿hay otro síntoma? la falta de percepción signos y síntomas la falta de percepción al dolor el paciente digamos, te estoy explicando la fisiopatología de cómo se genera una lesión entonces una lesión ulcerativa o una lesión ulcerativa es una herida una herida por debajo del tobillo pero ojo que el paciente pude y dice solamente tengo un callo yo tenía un callito y lo minimiza pero debajo del callo hay una lesión pues grande es una herida y uno dice pero si solamente yo tenía un callo a mí nunca me dijeron nada a mí nunca me avisaron nunca me informaron de eso entonces un signo de alarma y muy importante son los callos que son las denominadas lesiones hiperkeratósicas ¿y por qué se presenta esto? porque los pacientes diabéticos pueden tener los dedos en garra por ejemplo ¿no? y sus dedos en garra al momento de usar un zapato inadecuado se genera una lesión entonces una como digamos así una perla para el paciente si tienes un callo no te lo retires tú porque muchos pacientes dicen yo me dejaré el pellejito o me lo quise quitar con el corta uña entonces ahí en cuestión de días uno o dos dependiendo del paciente si tiene buena circulación o no esto puede llegar a complicarse y llegar a ser una gangrena ¿no? e incluso puede perder el pie la extremidad doctora ahora para las personas que tienen este problema ¿qué consejos le debe de dar? o sea ¿cómo se trata? ok primero que nada este vamos a actuar preventivamente nunca debe de caminar descalzo un paciente diabético jamás es un corolario jamás debe caminar descalzo debe revisarse los pies todos los días con un espejo ¿no? doctora acá tenemos la imagen anterior por favor bien entonces aprovechamos la imagen si hay una imagen de una herida debajo del pie ¿qué bueno? esta por ejemplo ese pie diabético claro definitivamente este es uno dos tres cuatro esta es la cabeza del tercer metatarsiano en donde mira si ves esta lesión que está acá amarilla es el callo entonces esto no es que de frente haya aparecido esta lesión que está acá primero era un callo y el señor pues seguía caminando con un zapato inadecuado porque el zapato es fundamental en el paciente con pie diabético el zapato tiene que tener características importantes de punta redonda que sea del dedo más largo que tiene el paciente 1.5 a 2 centímetros el taco cuadrado de aproximadamente 2 centímetros y medio a 3 entonces ese paciente lo que veía es un callo y lo minimizó y dijo esto es un callo que ya va a pasar y como muchas veces usan medias de color negras, azules y ellos no sienten el dolor ellos siguen caminando siguen, siguen, siguen siguen caminando y esos que están caminando no sienten dolor y siguen generando lesión hasta que llegan a este extremo cuando llegan ya a este extremo ya el paciente muy probablemente nos digo siempre podría también tener compromiso del tejido óseo del hueso porque este es el músculo y debajo de ello está el hueso entonces el paciente debe de usar medias blancas ¿para qué? si ve un cambio de color en la media porque no siente dolor es un signo de eso así es medias blancas sin elástico sin elástico sin costuras entonces se va a revisar va a sacar su mediacita y va a decir acá hay un color diferente entonces le va a permitir orientarse ¿cuáles son las complicaciones que presenta el pie diabético? ¿qué complicaciones son las más frecuentes? ok hay diversas complicaciones pero dentro de ellas actualmente el tema que podría perder la extremidad es que tenga una gangrena se gangrene el pie la lesión que hemos visto hace un momento por ejemplo acá están revisando entre los deditos entre los ordejos la lesión que hemos visto inicialmente si pueden pasar a esa a esa imagen por favor ¿no? sí ya pero puede gangrenarse empieza así como tal se gangrena y eso está solamente a nivel del antepie antepie es donde están los deditos ¿no? y puede llegar al calcaño a donde está el talón una vez que llega al talón no es que le diga solamente voy a sacar el talón o sea puede perder la pierna esa es una complicación una amputación ¿la pierna completa? no, no una amputación menor sería un dedito una amputación mayor que es por encima de la rodilla ¿no? ¿verdad? doctora si en caso de repente la persona no le toma importancia esto ¿cuál es? porque asumo que una persona que tiene diabetes debe regirse a una dieta estricta y también debe evitar algunos alimentos porque no puede comer como una persona normal ¿cuál es la alimentación? claro ok nuestros pies soportan nuestro peso claro lo has dicho muy bien ¿no? o sea es decir si es un paciente obeso ¿no? y es diabético así el zapato sea adecuado así el zapato tenga cuidado es importante vigilar su alimentación hay productos que son muy incrementados en carbohidratos ¿no? o en frutas por ejemplo ¿no? la chirimoya el mango la lukma decirle al paciente diabético ¿sabe qué? sáquelo de su alimentación porque tiene mucha cantidad de glucosa hay mucha digamoslo así que hay mucha malas costumbres que hemos heredado de generación en generación al jugo le comentamos bastante azúcar le ponemos las frutas ya tienen azúcar entonces como tal no necesitas no se debería no se debería lo otro el plato lo que es bien simple el 50% de tu plato la mitad deben de ser verduras el otro 25% carbohidratos y el otro 25% tus proteínas creo que acaba mucho la empatía también y que tu médico pues te quiere enseñar y el paciente quiere escuchar porque es un trabajo en equipo ¿no? el médico puede ser el mejor del mundo pero si el paciente no quiere aprender pues ya el médico tiene que generarse alguna estrategia ¿no? es decir mira te puede pasar esto es lo que yo hago usted puede perder la pierna lo que me preguntaba hace un momento ¿no? es decir ¿cuál puede ser la complicación mayor? puede perder una extremidad y si se pierde una extremidad pues de verdad que es muy penoso como los pacientes van luego a y toda toda su familia se van a ver inmersos en este problema ¿no? doctora para una persona con diabetes hablando un poco del tema de la diabetes ellos tienen que creo que inyectarse insulina así es no todos no todos ¿quiénes no y quiénes sí? depende del control es decir no todos los pacientes de todos los pacientes diabéticos requieren insulina pero también existe un dogma que el paciente diabético dice te está aplicando insulina es lo peor y eso también hay que quitarlo es decir no es decir te toca aplicar insulina no le tengas temor es para controlar y regular tus índices de hemoglobina glicosilada ¿no? cuantos más altos estén pues más riesgos tienes a infartos cardíacos infartos cerebrovascular las complicaciones en los pies ¿no? ¿qué pasa si tengo pie diabético y me hago un corte pequeño? de repente me estoy cortando las uñas porque es muy común cortarse las uñas de los pies y me hago una herida ¿eso generaría alguna complicación? claro primero que nada el paciente diabético no debería cortarse las uñas no se debe cortar las uñas no se debería él cortar las uñas la forma de cortar las uñas es recto y si uno no tiene ese conocimiento lo puede hacer pues redondo cóncavo y más aún de repente nuestros pacientes no pueden ver adecuadamente entonces si no ven adecuadamente se pueden lesionar ellos tienen una predisposición a hacer lesiones porque no hay buen riego sanguíneo un porcentaje importante de nuestros pacientes porque el sistema inmunológico está disminuido entonces las infecciones tienden a proliferar ¿no? entonces lo recomendable es si eres diabético tienes mayor de 40 50 años y ya no tienes dificultad para ver pídele a un a tu médico competente o un personal que está a tu lado que te enseñe o al familiar que le enseñe si el familiar ya está capacitado como tal pues que lo haga pero si no lo sabe no sabe cuáles son las características para el corte de uña que no lo haga hay una manera adecuada porque si es que tienes pie diabético tienes que tener una limpieza adecuada en ese lado ¿cómo es la limpieza? ¿cómo se debería de limpiar? eso es muy frecuente sí deben lavarse los pies todos los días pero más que lavarse también es secarse bien sobre todo entre los dedos porque entre los dedos entre los espacios interdigitales al dejar pequeñas cantidades de agua entre comillas puede generar un caldo de cultivo para que proliferen gérmenes entonces se debe secar adecuadamente toda esa parte de ahí y de esa forma también con ayuda de un familiar ¿no? doctora ¿qué cosa uso? ¿qué agua uso? ¿qué jabón uso? entonces el primer tema es que hay una forma muy frecuente que los pacientes diabéticos se generan quemaduras ahora que estamos saliendo del del invierno entre comillas prenden la ducha y ponen la calefacción quemadura entonces ¿por qué? porque ellos como lo menciono una vez más un porcentaje importante de ellos tienen disminución entonces se pueden quemar fácilmente el pie es recomendable que otra persona que esté a su lado ¿no? pueda previamente antes del lavado de pies y limpieza de pies se dé cuenta que el agua esté pues temperada ¿no? yo no quiero decir que esté también fría, fría ¿no? temperada pero con otra persona al lado eso es una regla de oro se ve muy frecuentemente quemaduras en los pacientes al querer ellos mismos limpiarlos limpiarse asearse ¿no? lo otro pueden usar agua hervida o temperada este tibia ¿no? la idea es que si tienen una herida esa agua debe estar desinfectada debe estar limpia el cloruro de sodio es una opción pero doctor el cloruro de sodio cuesta muy caro ¿qué cosa hago? no tengo dinero para comprar el cloruro de sodio y hierve el agua ¿no? hagan hervir el agua pero como digo yo siempre acompañado de un familiar para que ese familiar asista al paciente y sobre todo el agua está a temperatura adecuada ¿cualquier persona a cualquier edad puede tener pidiabético? es poco frecuente los niños hasta ahora no se han documentado casos niños con pidiabético no como son complicaciones microvasculares de los pacientes con diabéticos tipo 2 frecuentemente entonces no sobre todo se están viendo en edades más tempranas por encima de 20 años pero normalmente anteriormente era por encima de 40 50 usted menciona el tema de los zapatos de las medias ¿dónde se consigue? o sea ¿cómo saber si la calidad de media es la adecuada para la persona que tiene pidiabético igual los zapatos? ok tenemos esa debilidad en nuestro país ¿ya? compramos zapatillas super baratas así es entonces tenemos ahí tenemos de repente que cuando un paciente me dice a mi doctora ¿qué media uso? yo le digo usa una media de algodón que no sea de yerse nada porque si es de yerse va a incrementar el calor y lo va a predisponer mayor a una lesión entonces la media de algodón sin elástico doctora pero no encuentro sin elástico realmente uno tiene que también entender la agitación económica de nuestros pacientes efectivamente entonces yo les digo a veces háganle un pequeño piquetito con una tijerita ¿no? y tratarse de adaptar a la realidad si el paciente doctora sabe que esos zapatos para las damas sobre todo no me gustan porque son feos son poco estéticos ¿no? tienen que ya entrar en empatía un lugar especial para que uno pueda promover con el calzado de zapatos no hay solamente es que cumpla las normas ¿no? que sean de punta redonda que no sean digamos que usen pasadores o un pega-pega no que sea algo que esté ajustado ¿no? una persona que tiene pie diabético no puede caminar mucho no puede estar mucho tiempo parado ¿o sí? no, no es contraindicación eso o sea el tiempo es uno el tema es que camine si camina con el zapato adecuado con el calzado perdón con las medias adecuadas y no está caminando obviamente descalzo caminar puede ¿no? si está con supervisión médica obviamente no tiene otras comorbilidades ¿no? insuficiencia cardíaca o que podría generarle compromiso cardíaco ¿no? eso sí esa sería una contraindicación por ejemplo ¿qué se debe evitar consumir si tenemos diabetes y pie diabético? ya creo que son un estilo de vida saludable definitivamente no pueden tomar no pueden fumar lo recomendable es ello ¿no? porque el porcentaje de complicaciones de impacto cardiovascular o sea decir un infarto de miocardio un infarto cerebral está asociado a esto en pacientes que fuman triplican o cuatriplican su riesgo entonces no deberían de fumar ¿no? el alcohol tiene elevada cantidad de calorías dependiendo un pisco sour por ejemplo tiene 600 calorías o 650 calorías la copa ¿no? dependiendo de entonces no es recomendable tampoco el uso de bebidas alcohólicas ¿no? ¿el pie diabético tiene cura? es decir ¿hay alguna forma de curarlo al 100% o es un tratamiento que se debe de llevar de por vida? el pie diabético tiene hay varias clasificaciones y se puede tratar si se puede tratar pero dependiendo de esto del estado de gravedad ¿no? si es una infección leve o moderada tratar se puede ¿no? y se puede curar al paciente si es grave por ejemplo un pie que es con gangrena con secreción purulenta que ya está poniendo en riesgo la vida del paciente entonces ahí ya no hay opción ¿no? muchas veces se tiene que tomar una conducta más enérgica depende mucho del contexto del paciente ¿no? doctora ¿y qué otra cosa nos puede dar qué otro detalle que usted sabe sobre el pie diabético que nosotros ignoramos porque no tenemos quizás información de este tema ¿no? ¿qué otro detalle tiene el pie diabético? ok en general en general nivel mundial cada 20 segundos se amputó nuestra vida por el pie diabético ¿no? eso es una estadística mundial evidencia ¿no? lo otro es que aproximadamente del 15-25% de los pacientes diabéticos en general de la población van a presentar una lesión en el pie y una lesión ulcerativa a nivel mundial también por estudios está en un 7% ¿no? eso son estudios epidemiológicos hace poquito serán pues tres meses al inicio de la pandemia se generó el triaje triaje en pie diabético en COVID-19 fue generado por el doctor Lee Rogers el doctor David Armstrong ¿no? entonces pusieron los colores de semáforo rojo anaranjado amarillo y verde y le dijo si tú eres paciente tienes que saber esto un cuadrito bien simpático ¿no? si es rojo es decir tienes para tu pie una emergencia en pie diabético tienes secreción purulenta con gangrena necrosis debes de ir al hospital porque tu vida está en riesgo ¿no? hay una alta probabilidad de perder la pierna si tu lesión es una lesión donde puede haber cuesto expuesto pero no hay mucha cantidad de secreción purulenta ¿no? no hay muchos signos de flogosis es decir una infección leve moderada requiere evaluación por el médico sí ¿no? pero no es una emergencia siempre contextualizando de qué paciente estamos hablando ello sería un color anaranjado ¿no? luego vamos a un color amarillo donde doctora ¿y qué pacientes pueden ser telemedicina? ¿no? porque ahora muchos de ellos tienen diferentes temores aquellas lesiones que están respondiendo favorablemente y que van bien entonces esos pacientes de repente por consulta virtual por telemedicina pueden seguir a su médico y el color verde que ya es free totalmente tranquilo es aquel que ya todo está yendo ok muy bien por ejemplo miren en este caso hay lesiones hiperkeratóxicas hay unicomicosis ¿qué es unicomicosis? gracias son los hongos que están en las uñas y que es una puerta de infección es decir por ejemplo en este caso esta lesión este paciente se puede hacer una lesión a este nivel suponiendo ¿solamente por la falta de limpieza? por la falta de limpieza porque usó el calzado inadecuado o de repente no revisó el calzado y dentro del calzado había una piedrita solamente por una piedrita puede generar una herida en el pie entonces por eso el paciente cuando se va a poner el zapato antes de ponérselo debe revisarlo son reglas muy útiles muy básicas pero no todos los pacientes lo hacen o no lo saben entonces se genera una lesión y a esto se agrega la lesión que está ahí en la uñita se vuelve también un foco infeccioso es decir la lesión acá puede ser una bacteria y arriba descompensarse el proceso que ya tenía ¿y ahí se le amputaría un dedo el pie? no no necesariamente ¿y la limpieza cómo es? porque si es que de repente una persona que tiene pie diabético tiene una herida con lesión claro entonces tiene que de alguna manera saber limpiar esa herida porque obviamente puede ir a la consulta pero no va a ir todos los días entonces en casa también tiene que limpiarse la primera parte que te explicaba que era con cloruro de sodio era para pacientes que no tienen lesión que no tienen lesión pero ellos deben de limpiarse bajo todo lo que te he explicado pacientes con lesión ellos requieren cloruro de sodio usar bastante agua el agua el cloruro de sodio puede generar un fenómeno de arrastre ¿qué es el fenómeno de arrastre? hace que toda la lesión que esté ahí se retire se extraiga el agua actúa de esa manera el cloruro de sodio hay algunos pacientes doctora pero yo no tengo dinero para nada ¿puedo usar jabón bolívar doctora? si la lesión es con secreción purulenta ¿qué es secreción purulenta? la pus el pus herida con pus herida con pus herida con pus roja hinchada ¿no? y tú ves que cada vez es aproximadamente pues digamos así dos a tres cucharadas de pus que está saliendo ¿no? lo estoy tratando de graficar entonces ese paciente y sus recursos son bajos ¿no? vamos a ponernos en los dos extremos ¿no? porque el paciente que tiene recursos va a ir a evaluar pero también existe un porcentaje de pacientes que no tienen los recursos entonces si tienen jabón bolívar realmente la espuma no que pongan el jabón por favor no, no la espuma hacen espuma y con el agua el vida pues temperada ¿no? porque se trata de que el agua esté obviamente dentro de parámetros sin bacterias sin nada se procede a limpiar ¿no? con bastante cloruro con el jaboncito y haciendo toques con la gasa para que quede totalmente seca doctora ¿no es recomendable usar o es recomendable usar agua oxigenada para la limpieza de? no se usa agua oxigenada alcohol no se usa alcohol no se usa yodo no se usa a ver un paciente una vez vino por una quemadura porque le habían indicado que se ponga hojas de llantén caliente otro paciente porque se coloque cocaíba copaíba caliente otro paciente realmente diversos productos químicos o artesanales que le indican al paciente que se coloque eso está completamente contraindicado solamente lo que yo he mencionado yo no he mencionado nada de eso entonces gracias por la pregunta entonces agua cloruro de sodio agua hervida tibia así es temperada por un familiar y cloruro de sodio o cloruro o combinado no o si tienen cloruro de sodio usan eso para limpiar pero si no tienen cloruro de sodio por ejemplo el agua hervida temperada con jabón claro que sí para lavar ropa así es doctora ya estamos llegando al final de la entrevista ¿qué recomendaciones nos puede dar a las personas que nos están escuchando a través de los 91.9 FM PBO la radio con fe y también en las redes sociales ok muy buena primero que nada que ahora que estamos viendo que hay una curva entre comillas de descenso del COVID no bajemos la guardia que sigamos adelante nuestros pacientes con diabetes y pie diabético por favor que se revisen todos los días los pies la única forma de cuidarnos es previniendo o sea la prevención es la medicina del futuro del pasado del presente y es lo que siempre va a funcionar ¿no? de acuerdo hemos estado con la doctora Judith Quispe médico internista del hospital Alminara ¿algún teléfono redes sociales donde la podemos encontrar? gracias bueno también soy presidenta de la asociación Alianza para el Salvataje del Pidebético Perú y a propósito de las preguntas que tú me estás haciendo en este momento nosotros hemos generado un manual que es para el paciente con pidebético ya pronto va a ser socializado en redes en un lenguaje muy sencillo para que ellos lo comprendan y entiendan yo trabajo en la clínica internacional la sede de San Borja bien muchísimas gracias Judith ha sido un gusto y un agrado tenerte aquí nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM PBO la radio con fe de los 91.9 FM